Bueno, nosotros tenemos que, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Montalbán, porque no puede ser de otra forma, que nos hayan cedido las instalaciones, donde se puede estar, gracias a ello, podemos estar celebrando por primera vez en Andalucía, que antes me hacía alguna pregunta, ¿no es la segunda vez que se hace en Andalucía? No, es la primera vez que se celebra el final del Campeonato de España de Peros Detectores en Andalucía. La Liga, como ya está explicado también en otros vídeos, son varias pruebas en varios puntos de España, pero la primera vez que se va a entregar el premio al Campeón de España en Andalucía es en Montalbán, y va a ser mañana por la tarde. Bueno, como ya sabéis, viene gente, están compitiendo equipos de Valladolid, Andalucía, de Alicante, Salamanca, bueno, de distintos puntos de territorio nacional, y se han visto todos gratamente sorprendidos con las instalaciones que les hemos podido ofrecer en las de la Ayuntamiento de Montalbán. Y voy a explicar un poquito lo que son las pruebas, en lo que consisten las pruebas, que también es algo que prácticamente todo el público que está llegando, que es mi asito desde las 9 de la mañana, es algo que nos preguntan mucho. Las pruebas consisten en, primera prueba, paquetería, que son ocultarle una sustancia, que en grado 1 se le está ocultando esencia de salvia, y en grado 2 esencia de despliego y salvia. Y se lo ocultaría en uno de los contenedores, que luego vamos a ver algún vídeo de cómo trabaja un perro, que lo sortean los jueces. Una vez que el perro, el juez le dice que puede empezar la búsqueda, tiene 8 minutos para localizar la sustancia. El perro tiene que quedarse focalizando, marcando en el contenedor que está la sustancia, y el guía, porque aquí se juzga tanto al perro como al guía, esto es un binomio, y el guía tiene que levantar la mano y permanecer la focalización del perro durante 2 segundos. Si el perro pierde focalización, va perdiendo puntos. Si el perro se salta algún objeto, va perdiendo puntos. Después de la paquetería tenemos tres vehículos, donde los perros, es el mismo sistema, se les oculta la salvia en un lugar concreto, que por sorteo va designando cada juez, y el perro tiene que hacer el mismo ejercicio. En el momento que se le da la salida, el perro recorrería los vehículos, tiene que hacer una sistemática, que se hace siempre revisar todos los puntos del vehículo, no se puede saltar ningún punto, y una vez que el perro localiza la sustancia, tiene que hacer lo mismo, focalizar y permanecer durante 2 segundos desde que su guía levante la mano. Y la tercera prueba serían tres interiores, que están colocados en la forma donde está la pancarta de interiores, y en los interiores son tres habitaciones, misma sistemática. En una de las tres habitaciones habrá escondido una sustancia, el perro tiene que revisar las habitaciones, localizar la sustancia y permanecer focalizando, y de pie lo mismo, 2 segundos, mientras su guía permanece con la mano levantada. Y luego todo esto ya los jueces son los que van valorando y van poniendo los puntos. Ahí en grado 1 y en grado 2, cada binomio, cada perro guía, se juegan 100 puntos, y sobre esos 100 puntos los jueces van descontando a razón de las penalizaciones que hayan observado a lo largo de la prueba.